Hoy se cumplen tres años del secuestro de la religiosa colombiana Gloria Narváez en África, una mujer que entregó su vida a la labor humanitaria. Hace tres años se encendió un contador de tiempo en la congregación Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, cuando una de sus religiosas, Gloria Cecilia Narváez, fue secuestrada en el continente africano. En medio de un servicio pastoral, la monja colombiana, oriunda de pasto, fue raptada de la parroquia de Caragazo, a 400 kilómetros de la capital de Malí. Con la orden de capturar a cuatro hermanas de la congregación, cinco hombres armados interrumpieron la parroquia en la que residían las religiosas. Gloria Cecilia se ofreció a cambio de las otras mujeres y partió en una ambulancia con sus captores. Ellos dijeron ser yihadistas. Y eran cinco personas en la noche cuando llegaron y se la llevaron después de hacer un forcejeo con las hermanas. Primero iban a llevar a una porque es la primera que salió, una hermana más bien joven. Las primeras noticias que se tuvieron de ella tras su retención fueron a través de un comunicado del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, un aliado de Al Qaeda que publicó el nombre de cinco rehenes, entre ellos Gloria Cecilia. Pasó casi un año cuando en enero de 2018 llegó un video que avivó la esperanza de sus familiares. Yo soy la monja Gloria Cecilia Narváez Argote, soy de Colombia, tengo 56 años de edad. Al Papa Francisco le pido, le imploro que interceda por mí para que yo pueda encontrar mi libertad. Con este clamor reiterado, Gloria Cecilia volvió a aparecer a finales del 2018 asistiendo a otra de las rehenes. Le pido al Papa Francisco que intervenga por mi libertad y la de mi compañera de cautiverio, Sofi Petronin, que se encuentra muy mal. El motivo de su secuestro se desconoce, sin embargo, se cree que puede ser por razones religiosas y económicas. La mayoría de la población islámica han sido como muy ecuménicos, muy respetuosos de las religiosas, pero los grupos extremistas sí tienen como otra orientación que hacen temer por la vida de todos los cristianos de esas zonas. Salió un papel escrito por ellos o por un grupo de ellos en la cual dicen que es la razón, la fe. Desde la comunidad se continúan las oraciones por la religiosa que dedicó casi siete años a la evangelización y la pedagogía en el continente africano.